hola a todos todas bienvenidos a un nuevo vídeo de tower of fantasy esto es fmz games y hago este vídeo porque estoy viendo dentro de propio youtube que hay un poco de controversia en cuanto a si hacerla los asaltos si no si canjear las recompensas del pase de batalla y tal porque hay unos que dicen que sí otros que dicen que no antes de que llegue vera y así pues poder obtener o más materiales o quedarte por ejemplo sin poder hacer los asaltos o poder recoger las recompensas con los chips nuevos etc 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 y nada simplemente pues me he puesto en contacto con soporte de tower of fantasy y está la respuesta como estáis viendo yo les escribí que se necesitaría saber si cuando llegue el reset pues lo que os acabo de contar y la respuesta es estimado nómada muchas gracias por tomarte el tiempo para escribirnos las recompensas de las actividades semanales serán reiniciadas con la llegada de la versión 2.0 con los puntos acumulados pero por el momento el equipo de desarrollo sigue trabajando en los últimos detalles de esta nueva versión y no nos ha podido confirmar cuál es la mejor acción a tomar por lo que te sugerimos realizar todas las actividades posibles para generar los puntos pero no cobrar las recompensas hasta un día antes de la actualización para entonces el equipo de desarrollo realizará una publicación en la página oficial y en nuestras redes sociales para confirmar si lo mejor es esperar el cambio o cobrar las recompensas antes de éste es decir en el aspecto de las recompensas del pase esperaros porque van a hacer un comunicado en el que nos dirán pues si merece la pena cobrar las o no en cuanto a los asaltos ya nos confirmaron que los intentos no se van a reiniciar hasta la próxima semana pero las recompensas de estos si lo harán durante la actualización por lo que sugerimos esperar para que puedan participar y adquirir las recompensas nuevas así que aquí tenéis la respuesta del equipo de soporte esperar a que entre la 2.0 para hacer los asaltos y esperar un día antes es decir al miércoles que harán una publicación en la que nos dirán oye chatos chatas gastar los chips oye chatos chatas bueno los chips no vamos las recompensas oye chatungos estarse quietos esperaros y en vera la gastáis así que nada es un vídeo súper cortito porque me quería no quiero liarme mucho y es simplemente para informaros de estos detalles porque me parece importante el saber si se pueden gastar las cosas o no así que nada like para darle difusión y compartirlo con todos los que creáis que le pueda interesar porque me parece que es interesante el estar al tanto de esta noticia además de que dais difusión al canal y si vamos creciendo poquito a poco pues eso que me llevo yo también así que nada suscribiros si aún no lo estáis y estar pendientes porque mañana seguramente suba un vídeo referente al tema del sorteo cuando lleguemos a los 500 subs porque estoy pensando en hacer algo que sea no simplemente sortear por un comentario historias de esas sino por por algo que sea también movidito para vosotros y que no sé que sea algo más divertido que un simple pues pepito pérez se ha llevado el premio vale así que nada lo dicho que os quiero mucho chao chao y y y y y y y